hola qué tal muy buenas chicos estoy con un nuevo vídeo de desbloqueo de personajes del juego lego batman 2 y bueno hoy vamos a desbloquear al policía vale este es un personaje que había desbloqueado antes mucho pero primero quería traerle los desbloqueos de los de los villanos así que como ya termine con los villanos pues comienzo con estos para desbloquear este personaje pues tenemos que dirigirnos hasta el asilo arkham presionamos el botón de analizar y ahí nos aparecerá una puerta esta puerta por la tenemos aquí cerca la terminal montamos las piezas de lego doradas estas y nos aparecerá el policía podemos comprarlo por 25.000 monedas de lego chicos vale chicos pues bueno espero que les haya gustado este vídeo like favoritos suscríbase si no lo están comenten los vídeos y nada hasta el próximo gameplay